So my flow Escucha lo que traigo, socio vengo tumbando Raperitos, haters, sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando, su estilo reventando Quieren igualarlo, no pueden ni clonarlo Escucha lo que traigo, socio vengo tumbando Raperitos, haters, sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando, su estilo reventando Quieren igualarlo, no pueden ni clonarlo Vengo solo, me les paro, con mi estilo masacrando No me para ni un puto gato, no me gana ni copiando Juegue limpio, ya veremos Quien revienta su puto ego En este juego soy el mero mero No celebro si no voy venciendo Que celebra si va perdiendo Maldito estilo flow de quilero Voy creciendo, voy subiendo Van bajando, siempre perdiendo La señal está en directo Para que vea como la muevo Siente el ritmo de este minero A pico y pala genero dinero Escucha lo que traigo, socio vengo tumbando Raperitos, haters, sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando, su estilo reventando Quieren igualarlo, no pueden ni clonarlo Escucha lo que traigo, socio vengo tumbando Raperitos, haters, sobre ellos navegando Traigo el flow zumbando, su estilo reventando Quieren igualarlo, no pueden ni clonarlo Luzgo bien, me siento bien Trabajo recho, billete de 100 Todo lo quiere, no lo obtené Estoy tranquilo, la paso bien Me demoré, pero la clavé El plasma rifa, escucha güey La pura ley, míreme bien El pinche flaco, siempre al 100 El premio gordo, ya lo gané Era mi tiempo, yo lo esperé Me quiere abajo, no lo va a ver Mi flow revienta, ya lo detoné Venía estresado, ya me relajé Ganar, ganar, yo me preparé Lo estoy deseando, lo voy a obtener El juego gano, no voy a perder Yeah Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.